¿Qué es el proyecto de ley que regula el derecho de filiación de los hijos e hijas de parejas del mismo sexo? Es un proyecto que fue iniciado a través de la moción parlamentaria en el año 2016. Actualmente se encuentra en primer trámite constitucional en el Senado. Dicho proyecto tiene tres propósitos fundamentales según se señala en sus fundamentos. En primer término tiene por finalidad brindar reconocimiento y protección a aquellos hijos e hijas que han sido objeto de técnicas de reproducción humana asistida, específicamente para el caso de dos mujeres que se sometieron voluntariamente a dichas técnicas de reproducción humana asistida, con la finalidad entonces de que ambas sean determinadas como madres del hijo o hija. En segundo lugar, tiene por fin posibilitar que el hijo o hija que ha sido criado por una mujer que comparte crianza del hijo con su madre pueda efectivamente ser reconocido por esta mujer. Es decir, en el contexto de una pareja de mujeres, en definitiva, si el hijo tiene su filiación determinada respecto de una de las mujeres a través de las reglas generales de la maternidad, la pareja madre, digamos la pareja de esta mujer, tenga la posibilidad de reconocer a ese hijo o hija para que se determine también su calidad de madre. Y en tercer término, el proyecto lo que propone es modificar la ley de adopción de manera tal de permitir que las parejas que han celebrado acuerdo a unión civil puedan adoptar a un hijo o hija en los mismos términos que lo puede hacer hoy una pareja de cónyuges. En ese sentido, se trata de un proyecto que va en línea con el desarrollo experimentado por la sociedad, ciertamente, y que es una sociedad donde las familias se configuran de una manera muy distinta a cómo estaba constituida, al menos desde el punto de vista ideal, a principios del siglo XX e incluso a mediados del siglo XIX, que es la época en que entra a regir nuestro Código Civil chileno. Una humana familia que estaba constituida en base a un matrimonio y, por consiguiente, entonces, donde la afiliación era reconocida respecto de un padre y una madre. Una afiliación, entonces, que tenía plena coincidencia y que aún sigue teniendo plena coincidencia, en general, con la afiliación de carácter biológica. En ese sentido, hay que señalar que ya la jurisprudencia ha dado pasos decididos, especialmente a través de distintas sentencias, distintos fallos que han dictado muchos juzgados de familia, como una sentencia reciente del 8 de junio del presente año, en que la jueza del segundo juzgado de familia de Santiago acoge una demanda de reclamación de maternidad respecto de la pareja mujer de la madre y, en base a una serie de fundamentos y de principios que cita en su sentencia, ordena una nueva inscripción del hijo en el registro civil donde se establezca que ambas mujeres son, efectivamente, madres ante la ley. Por consiguiente, este proyecto de ley, ciertamente, como señalo, va en plena concordancia con ese tipo de decisiones. Hay algunos aspectos que creo que sería importante recoger, analizar e incluso modificar porque el proyecto tiene ciertos problemas que se pueden visualizar desde el punto de vista de la técnica legislativa. Una primera cuestión a nivel de mirada global es que el proyecto, nuevamente, supone la elaboración de una normativa de carácter casuística, o decir, abordar problemas, un problema concreto, a partir de modificaciones legales, que es una técnica que ha sido utilizada de manera muy reiterada, sobre todo con los últimos proyectos que se han incorporado sobre la materia, sobre el derecho de familia, derecho sucesorio. En ese orden, entonces, el proyecto no abarca la totalidad de situaciones que se pueden producir ni respecto de hijos, que lo son respecto o en relación a una técnica de reproducción humana asistida, como tampoco abarca la totalidad de hipótesis que pueden quedar configuradas en relación a padres y o madres que son o forman parte de una pareja del mismo sexo. Así, por ejemplo, en el proyecto el énfasis está puesto en la posibilidad de que tengan el carácter de madre, como dije previamente, las dos mujeres que se sometieron a técnicas de reproducción humana asistida. Sin embargo, no queda incorporada esa misma posibilidad respecto de una pareja de varones, una pareja homosexual que eventualmente podría también haberse sometido a técnicas de reproducción humana asistida a través de una maternidad subrogada, a través de un alquiler o, como dato, de útero. Y esa situación, entonces, no queda configurada, no está siendo contenida dentro del proyecto. Probablemente ello ocurre porque en Chile aún carecemos de una legislación respecto de dichas técnicas de reproducción humana asistida y, por consiguiente, para poder recoger esta situación respecto de una pareja de varones, probablemente sería necesario tener o contar con una regulación que admitiera este tipo de técnicas de reproducción humana asistida. De manera tal, entonces, que aquí claramente se echa en falta una regulación más integral que abarque la totalidad de situaciones y, de paso, ciertamente, que esté con los nuevos tiempos respecto de este tipo de técnicas. En segundo término, ya desde el punto de vista más puntual respecto al proyecto, me parece que hay un par de situaciones que sería importante que el proyecto tomara en consideración y eventualmente se introdujeran enmiendas o modificaciones. Una de ellas dice relación con el hecho de que el artículo 179 que se propone supone incorporar dentro de las dos categorías que son la filiación matrimonial y la filiación no matrimonial una tercera categoría de filiación que sería los hijos producto de estas técnicas de reproducción humana asistida. Eso ya tiene un problema técnico porque la filiación matrimonial versus no matrimonial tiene como criterio distintivo en si los padres están o no están casados. Y acá, por el contrario, se incorporaría una tercera categoría que no dice relación con ese criterio. Se ingesta, de alguna manera, una clase de hijos que no tienen que ver con el criterio distintivo entre la filiación matrimonial y no matrimonial. Creo que esa parte habría que revisarla, me parece cuestionable en ese sentido el proyecto. En un segundo término, además de lo que señalé previamente, es decir, que no cubre la totalidad de situaciones que podrían darse respecto de una pareja de varones que se sometan a las técnicas de reproducción humana asistida, hay otro problema que se podría presentar y es que no queda completamente cerrado en el proyecto la posibilidad de que este hijo o hija que tiene dos madres ante la ley, ya sea producto de las técnicas de reproducción humana asistida o bien producto del reconocimiento de la madre de crianza que pudiera ser en relación a su filiación, no queda suficientemente claro qué ocurriría si eventualmente un varón pudiera reclamar, por ejemplo, la paternidad o incluso eventualmente reconocerlo. Y ello lo señalo simplemente porque en general se ha entendido que la determinación de la filiación es respecto de un padre y o de una madre. De manera tal que sería necesario clarificar este asunto de manera tal que quedara suficientemente especificado que una persona solamente puede tener determinada su filiación respecto de dos madres o eventualmente en algún momento de dos padres o de un padre y de una madre y no con esta posibilidad de llegar a tener incluso en teoría hasta tres progenitores ante la ley. Me parece tremendamente rescatable y muy positivo el hecho de que se vayan incorporando este tipo de situaciones en nuestra legislación. Me parece además tremendamente positivo el hecho de que el proyecto contemple la posibilidad para que quienes han celebrado acuerdo de unión civil, ya sea una pareja heterosexual o bien de personas del mismo sexo, tengan los mismos derechos para adoptar a un hijo o hija a través de la normativa de la adopción. Esa es un elemento tremendamente importante y es un elemento que ya había sido llamado la atención por parte de la doctrina nacional. Mirado desde ese punto de vista, el proyecto es positivo. Me parece que sería interesante que se abordaran estas problemáticas que acabo de señalar, pero ciertamente que se trata de un proyecto que fortalece el derecho a la identidad del hijo o hija. Se trata de un proyecto además que va recogiendo de manera progresiva los derechos fundamentales en general respecto de los niños, niñas y adolescentes, la protección integral del menor, su derecho a la identidad, como dije previamente, y ciertamente que el derecho a la igualdad ante la ley y a la no discriminación. Es un proyecto importante, es un proyecto que esperamos que tenga una discusión que no se dilate en el Congreso Nacional de manera tal entonces que dé una pronta respuesta a muchas familias que han tenido un largo anhelo en orden a que el derecho las reconozca como tales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!